Nos ubicamos en Barrio Las Delicias, calle Pueyrredón, al 5.300. Imágenes de las cámaras de seguridad. Un muchacho, un hombre que viene en moto, se da cuenta de que lo van a venir a asaltar porque en dos motocicletas, cuatro personas lo abordan, con arma incluso, hasta detienen un colectivo de la línea 113 que venía circulando por esa calle para evitar que intervengan. El hombre que fue víctima de este robo terminó con lesiones leves en la pierna y en la mano, obviamente recibió la ayuda también del pasaje del micro, pero seis y media de la tarde, en el día de ayer, en Barrio Las Delicias. El dueño de la moto, al que obligaron a frenar, decíamos, quedó con lesiones leves mientras uno de los asaltantes disparaba al aire, amenazándolo no solo a él, sino también al chofer del micro que se tuvo que detener precisamente por lo que estaba sucediendo a metros mientras realizaba su recorrido. Las imágenes de las cámaras de videovigilancia privadas de los comercios y viviendas de la zona registraron absolutamente toda la secuencia, evidentemente con la posibilidad de identificar a quienes cometieron este hecho ilícito. Seguramente la víctima debe agradecer que no le dispararon y que la puede contar a pesar de haber perdido la motocicleta, pero es la realidad en la que se viven en distintos barrios de la ciudad de Rosario ayer a las seis y media de la tarde, en Pueyrredón, al 5.300. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!